Y el congresista de los Estados Unidos, Douglas Lambert, dijo en sus redes sociales que Estados Unidos se siente orgulloso de Guatemala ante el retorno de la embajada a Jerusalén en Israel. El congresista estadounidense Douglas Lambert, republicano, saludó el liderazgo del presidente de Guatemala, Jimmy Morales, y afirmó que los Estados Unidos se sienten orgullosos de Guatemala por su decisión de retornar su embajada en Israel a la ciudad de Jerusalén. En un mensaje difundido a través de su cuenta personal de Twitter, el representante expresó que esta decisión marca un momento histórico para los tres países. Los Estados Unidos se sienten orgullosos de Guatemala en su valiente decisión de trasladar su embajada a Jerusalén. Este es un momento histórico para los Estados Unidos, Israel y ahora Guatemala. Gracias por su liderazgo, presidente Jimmy Morales, público. Lambert, graduado en periodismo de la Universidad de Kansas en 1978 y leyes en la misma universidad en 1985, es el representante de Estados Unidos por el Distrito de Colorado y ejerce el cargo desde el año 2007. Es un abogado que se especialista en derecho comercial y de bienes raíces.